Y la red de museos de Sonzón tendrá un horario especial en la fiesta del maíz. La idea con esta modificación en los horarios de los museos es dar la oportunidad a propios y visitantes de conocer estos espacios que reúnen varios de los elementos más representativos de la cultura y el patrimonio del municipio. Sabiendo que el marco de la fiesta del maíz genera la visita de muchísimas personas a nuestro municipio y que los museos son esos escenarios que las personas más quieren conocer entonces tenemos una programación especial durante las fiestas del maíz donde los días viernes, sábado, domingo y lunes de la fiesta tendremos la atención en los cinco museos pues adscritos a la red que tienen guía un horario de atención desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde donde el último ingreso será a las 4 de la tarde con una jornada continua para que así todas las personas que deseen conocer los museos de acá del municipio de Sonzón puedan hacerlo. Tenemos la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, el Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera, en la Casa de los Abuelos Museo Folclórico, el Museo Fiesta del Maíz y el Museo Pablo Jaramillo. Cabe resaltar que la sala homenaje a la prensa, aunque está adscrita a la red museos de Sonzón, no va a tener ese horario ya que se encuentra en una instalación donde solamente se trabajará hasta el día sábado a las 2 de la tarde. Las personas interesadas en visitar cada uno de estos museos podrán acceder a una mayor información en la oficina de la Fiesta del Maíz, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. Tendremos los volantes donde está la información de los museos, los costos, la dirección y un par de fotografías para que también nuestros visitantes se orienten y puedan conocerlos todos. Invitamos entonces a toda la comunidad sonsoneña para que con sus familiares, con sus amigos, visiten la red museos de Sonzón durante esta Fiesta del Maíz.